El manicomio me enfrentó un loco a mí esta noche, un loco, un loco que tiene sabor, un loco que sabe cómo conectar con ese público y yo lo voy a poner, a ese loco lo voy a poner cantaba el chat de esta noche, ¿cierto? ¿Ustedes quieren empezar a gozar de Aduro esta noche? Pues con todos ustedes mi amigo, ¡el mayor clásico! ¡Anaida! ¡Era que soy! Ahora es que no se va a prender con un golpillo, ¿dónde están las amas independientes? Una bulla para para Dios y empieza la fiesta, ¿ustedes saben lo que dice así? Me monté con Anaida, me monté con Camila, échame agua bendita, porque hoy yo voy a beber. Quiero toda la copa de ustedes arriba, 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 dice. Hoy yo me voy a dar una nota, yo me voy a borracha, yo también, que mañana no me doble cualquier día, bonito. ¿Estás bonito? Me monté con Anaida. Pero yo no vine aquí a cantar música mía, yo quiero cantar bachata. ¿Y es verdad? ¿Quiero cantar bachata? ¿Yo quieres escucharme cantando bachata? No me digas. ¿Es mentira, verdad? ¿Quieres escucharme cantando bachata? ¿Y usted se atreve? Aunque la gente se atreve, pero quieren escucharme a mí, ¿verdad? ¿Usted se atreve a cantar una bachata conmigo? Maestro. ¿Seguro? Pero yo estoy con usted. Es con usted que yo estoy. Maestro, entonces se atreve. Ahora me llaman el bachatero y yo le dicen. Vamos, el sueno entonces. ¡Diga! Ya, 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 ya. ¿Me gusta esto? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh.